Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia de Battlefield en el concreto de Battlefield Bad Company 3 y es que hoy es día de buenas noticias ya que aunque muchos no os lo creáis, GTA 6 está en los planes de Rockstar y atentos todos porque la información es 100% real, es la noticia anterior a esta os lo digo para todos aquellos que no os la creáis en la siguiente noticia Battlefield Bad Company 3, planes de futuro, DICE lo tiene en cuenta ya que muchos usuarios quieren que salga al mercado Battlefield Bad Company 3 aunque no hay un futuro cercano para este título actualmente ya que Lance Gustafsson, director creativo de DICE ha afirmado que volverán a la serie que no se preocupen, que no se preocupen los fans y es que la desarrolladora está trabajando actualmente en Mirror's Edge y Star Wars Battlefront las declaraciones de Lance Gustafsson son las siguientes mi sensación es que me encantaría hacerlo para mí cuando empezamos el estudio con 1942 fue realmente un trabajo de pasión y luego nos abrimos paso a través de la era de diferentes guerras y me encantaron todos, al igual que mis pequeños bebés cuando se trataba de Bad Company, la libertad de creación que teníamos no lo tomé demasiado en serio pero confío en mí el equipo de Bad Company no está olvidado no es más que un largo periodo de vacaciones así que están ahí fuera y ellos volverán así que esa es la noticia Battlefield Bad Company 3 está en el futuro en los planes de DICE así que ya sabéis, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!